El viento de nada hay que hacer la fiesta ¡Ale toro, 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 toro! ¡Vamos a mirar! ¡Ale toro, 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 toro! ¡Ale toro, 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 toro! ¡Ale toro, toro, toro! ¡Ale toro, toro, toro! ¡Y dónde está la bulla! ¡Hombre, señores! ¡No se escucha nada! ¡Esto está muy aguado! ¡Dónde está la bulla! ¡Eso es mi lado! ¡Vamos a continuar por ahí con los semitas para que les siga bailando y disfrutando en esta bonita tarde! ¡Ale toro, 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 toro! ¡Seguimos con los semitas 100% bailables! ¡Vamos a continuar por ahí con los semitas 100% bailando y disfrutando en esta bonita tarde! ¡Ale toro, 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 toro! ¡Vamos, sopera, 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 sopera! ¡Ven, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡No se baila, carabanes! ¡No se baila, carabanes! ¡Oh! 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 Hola, buenas tardes ¡Hola, compadre! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Tres! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Yos quiero! ¡Pum! 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 Música Que suene, que suene, que suene, que suene, el padre Que suene, que suene, el padre Puro sabor, puro sabor Olé toro, 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 toro